El impresionante sonido Fania noventa y siete 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 Para olvidar un desengaño La mujer que amé Y toda mi alma se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón Que sufre de amor De amor Oiganos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Oiganos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Y más y más que quiero tomar Oiganos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Meta y cumbia Fania noventa y siete Hoy yo voy a tomar Para calmar para olvidar Para olvidar un desengaño Fania noventa y siete Mujer noventa y siete Mujer que amé Con toda mi alma se me fue Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor, de amor Oiganos, oh, traiganos más, impresionante, sonido Faña 97 Oiganos, oh, traiganos más, impresionante, sonido Faña 97 A veces quiero tomar, oiganos, oh, traiganos más Y más y más, que quiero tomar Oiganos, oh, traiganos más A veces quiero tomar Ura, no se cae de bola Ura, no se cae de bola Salserito mi expresión Pura música chingona